Buenas y bienvenidos al mundo de Arcadio hoy voy a pintar unas frutas una mano de bananos que van a tener eso sí una cantidad de colores que no vamos a decir que es limitada porque cada quien pinta la cantidad como la cantidad de colores que quieren eso no hay limitación pero es una figuras que van a ver ustedes que tienen un color muy liso y muy simple les voy a invitar para que me visiten en facebook.com raya inclinada dibujando con Arcadio para que tengan la posibilidad de practicar y aprender a dibujar y pintar con muchos proyectos que hay ahí y también para que visiten a mi tira cómica Wences ustedes pueden entrar a facebook.com raya inclinada tira cómica Wenceslao ahí en facebook o si no en twitter arroba cartoon arcadio ese es mi nombre en twitter ahí van a ver las tiras también y van a ver los proyectos que se van pasando constantemente bueno tengamos aquí presente eso sí que cuando se va a pintar hay que tener el dibujo puede ser más detallado o puede ser menos detallado como ustedes lo ven aquí eso dependerá de cada quien yo creo que con esta estructura básica puedo trabajar sin ningún problema ahora lo que tengo que definir exactamente es con qué voy a empezar si con el fondo o con las frutas pero yo creo que voy a empezar por el fondo lo voy a poner un color azul que puede ser un azul ultramarino puede ser un azul índigo o un azul prusia cualquiera de esos va a servir bastante si eso sí lo que quiero es que se quede manchado no quiero un fondo muy liso manchado eso sí con partes más claras partes más oscuras y para eso necesario eso sí tener una claridad bien definida de lo que se va a hacer verdad las piezas estas estas frutas no son tampoco de las más difíciles de dibujar aquí yo no me pondría a hacer una piña porque es muy complicada tal vez ni una sandía siquiera porque tiene un montón de detalles que en muy poco tiempo es difícil elaborar por eso es que estas 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 frutas así como también limones naranjas que las he dibujado acá se me hace más sencillo pero el procedimiento en casi todos es cuidar nada más el tipo de color que lleva el fondo que se le va a poner y también la textura que le vamos a dar a la fruta ahora por eso yo escogí estos bananos que no están muy maduros porque me va a permitir trabajar casi que con un color liso sin ningún problema es nada más ir bajando aquí para ir quitando la intensidad del color entonces lo que me preocupa a mí es que el fondo se vaya a secar muy lentamente porque ya ustedes saben que necesito que esto avance rápido él también depende mucho del papel como éste absorba el color y absorba el agua también este es un papel de 300 gramos y yo siempre recomiendo que sean cuando son pinturas en donde tengamos mucha agua que sean de bastante bastante gramaje ya sabemos que hay papeles de 100 gramos 150 gramos 200 300 como es este caso pero los hay también de 500 gramos de 600 gramos que ya son prácticamente unos cartones muy fuertes entonces usted escoge el tipo de de papel que grueso va a tener y así se sentirá usted más cómodo trabajando también en cuanto al color fíjense que estoy empleando un azul ultramarino mezclado con un azul prusia que es un color claro y un color azul claro y un color azul oscuro a la vez y y también he pintado el fondo con bastante bastante agua precisamente para lograr ciertos detalles para que se después cuando seque se aplane y quede ese tono aguado que es lo que se busca en una acuarela también ustedes pueden agregarle cualquier otro color no solamente el color de fondo liso puedo ponerle algún tipo de textura al fondo buscando que tenga algo así como alguna forma una especie de sombra atrás o lo que o lo que quieran de hecho si lo quisieran hacer como si fuese una vegetación ahí atrás lo pueden hacer muy húmedo con mucha agua y con verdes y cafés y también un poco de rojo un poco amarillo porque lograrían una una un veteado de colores allá al fondo y eso sirve mucho teniendo en cuenta eso sí que no vaya a interrumpir el color de estas frutas porque entonces se echa a perder todo teniendo esto así vean ustedes que va a ir secando poco a poco y lo que a mí me interesa es que esto pues vaya adquiriendo una forma lo estoy dando un chancecito para que se me saque un poco antes de poner el color pero les voy a explicar el color que sigue para darle tiempo a que esto seque el amarillo que es uno de los colores que en acuarela se ofrecen en una gran cantidad de gamas vamos a limitarlo solamente o al amarillo camboya o al amarillo limón o al amarillo cadmio cualquiera de esos va a servir para poner el color a la fruta pero también necesitamos un poquito de verde que lo van a que lo van a ver ahora como lo aplico para las partes en donde la figura la fruta no se ve madura ahí hay un poquito de verde pero por la cantidad de por toda el área de la fruta vamos a ver mucho amarillo y algunas sombras también en verde júquero oscuro y también en sombra tostada que es la que también se usa mucho para esto pero para eso claro tengo que tener un pincel apropiado ya le voy a empezar a aplicar el color vamos a ver si puedo usar una recuerden que los pinceles pueden ser de acuerdo a lo que ustedes quieran yo uso pinceles pinceles redondos casi no me gusta usar los pinceles planos porque me parece que es en este caso en este caso particular no es lo más aconsejable pero si ustedes lo quieren lo pueden usar sin ningún problema cada vez que pintan y dependiendo de lo que vayan a pintar está un poco húmedo me voy a arriesgar un poco porque si se mezcla se va a hacer un tono verdoso porque ya teníamos azul tengo que arriesgarme porque no le puedo dar mucho tiempo a la fruta si no se me arruina todo y el tiempo corre acá en todo caso ya van a ver ustedes como después ya cuando yo regrese una vez que hayamos hecho el corte comercial ya se ha secado bastante y no habrá ningún problema en continuar en todo caso como está húmedo le voy a dejar un filo blanco aquí que luego recorta un poco no es ningún problema el amarillo puede ser tan intenso como ustedes quieran en este caso el que estoy usando es un amarillo camboya que me resulta bastante útil pero que también tengo que alivianar un poquito con el agua porque de lo contrario sería muy intenso ya saben ustedes hay varios tipos de amarillos ¿verdad? pero he preferido explicarles que mejor se concentren en el amarillo cadmio en el amarillo camboya o en el amarillo limón cualquiera de esos tres y así con ustedes consiguen lograr una tonalidad muy buena para muchas frutas no solo para estos bananos sino para muchas frutas es que también hay otras que tienen una mezcla de amarillo algunas frutas amarillo y tiene también naranja y tiene también rojo entonces ya tendría yo que explicarles exactamente cuál sería el tono más recomendado pero cada quien maneja los colores de acuerdo a sus experiencias y vivencias hay gente que es muy buena utilizando los colores no se le tiene que explicar mayor cosa yo me refiero a la teoría del color es lo que le permite a uno ir ubicando a la hora de pintar con mayor exactitud y que posiblemente las figuras que pinte tengan mayor acierto en la tonalidad lo que voy a hacer aquí es simplemente ubicar un poquito de parte oscura porque he puesto un poco de verde para indicar que tampoco es una fruta muy madura sino que pongo el tono verde pero luego lo disipo un poco mezclándose en parte con el amarillo pero manteniendo algunas partes verdes y después vuelvo de nuevo con el tono amarillo para algunas partes que son que tienen más color porque no es solamente un tono amarillo muy liso también tiene otras partes más oscuras y las partes más oscuras para que no parezca demasiado verde se pueden hacer con el mismo siena con el mismo sombra tostada o si no con el color negro pero hay que saberlo mezclar porque pudiera quedar demasiado oscuro digo por las partes que son las que están más expuestas a la sombra donde la luz casi no penetra entonces voy dejando una estela de tono un poquito más oscuro no mucho para luego buscar cómo hacer la figura redonda de esta fruta pero eso sí hay que tener en cuenta una cosa las luces y las sombras no pueden llegar ni al extremo de ser muy oscuras ni al extremo de ser muy claras hay que tratar de mantener así un control entre una parte y la otra que no vaya a ser que se vea como en alto contraste sino que sea unas frutas que en algunas partes uno siente que hay una sombra muy natural y en otras uno siente que hay una ligera cantidad de luz pero tampoco demasiado exagerada aquí lo que hago es mezclar un poquito el amarillo con negro en esta parte porque aquí sí se produce una abertura una sombra por la separación de una fruta y la otra esta parte de aquí y es necesario ir recortándola porque esa sería la mejor forma de lograr hacer notar que hay una fruta cercana a la otra y que por lo tanto en algún momento se va a ver cómo se separan entre ambas y para eso es bueno siempre poner un tono bien oscuro todavía le falta más es que nada más le estoy poniendo así rápidamente mientras se seca para ir logrando esa tonalidad más oscura y también en las sombras muy intensas ya aquí se ve que tengo un poquito más de sombra esta parte de aquí les voy a recordar mis cursos de arte allá en Tibás perdón en Curridabat les voy a decir que son cursos para niños también que se dan los sábados todo el día en la mañana y en la tarde cursos para jóvenes y adultos también el sábado y por supuesto los cursos de jóvenes y adultos los lunes en la mañana y para niños también hay cursos en los viernes en la tarde los miércoles en la tarde por si ustedes desean a los cuatro por cierto los de la tarde por si acaso desean llevar a sus hijos desde los siete o seis años a llevar clases con nosotros allá en Curridabat en lo más de Ayarco Sur entonces el 2272 5912 es el número de mi casa para que me pregunten cualquier cosa que quisieran saber fíjense que de todas estas piezas que uno va haciendo va trazando las sombras buscando que se vean algunas partes más claras y otras partes más oscuras pero tampoco con mucha preocupación se traza espontáneamente se busca que la figura no esté demasiado detallada en sí porque tampoco se trata de una acuarela hiperrealista entonces con eso vamos logrando los detalles necesarios aquí voy poniendo de una vez el trazo a nivel de boceto de lo que será una mancha más oscura que es muy característico en los bananos que se ve que es una especie de zona muy muy oscura y lo hacemos siempre casi siempre con el tono con el color negro o un café sepia o un bandai cualquiera de esos funcionaría muy bien aquí también lo voy marcando porque les digo lo marco porque sé que después hay que hacerlo un poquito más por eso los dejo apenas trazados mientras tanto va secando esta parte de aquí es importantísimo ir midiéndose en los tiempos para que uno sepa perfectamente en qué momento ir pintando una parte y en qué momento ir pintando la otra y ya ustedes saben que en 26 minutos que es lo que dura este programa hay que correr bastante pero en casa se tiene más tiempo y entonces es posible que se pueda conseguir un efecto más interesante lo que pasa es que cuando hay mucho tiempo y se lo he dicho yo algunas veces a mis alumnos es que se puede incurrir en el error de detallar excesivamente más bien yo pienso que si usted va a pintar unas frutas cualquiera que sea naranjas bananos piñas mangos que se imponga un límite de tiempo para no exceder en los detalles entonces usted dice necesito terminar esto en 45 minutos y tendrá 45 minutos para terminarlo y así que no se verá tentado a poner muchos detalles que es lo que unas veces arruina arruina los cuadros las pinturas que pueden ser que en un momento dado han llegado a ser muy preciosas muy lindas las acuarelas o pinturas que estamos haciendo pero empezamos a recargar con detalles y pasamos la etapa que no debimos pasar que es la de sobrecargar detalles bueno aquí voy en esta otra parte también tratando de lograr un poquito más oscuro para que se vea la separación entre este banano y este otro pero eso sí logrando un poco con el tono verde que ya había en la base y luego abarcando la otra parte que tiene negro y tiene café bueno aquí eso sí bueno voy a poner un poquito más de este lado un poquitito no mucho y lo corro después con el agua para lograr una tonalidad un poquito más oscura ligeramente más oscura y entonces sí voy creo yo con un tono mucho más oscuro para esta parte de aquí que es prácticamente que se produce una endija por así decirlo que permite que se vea a través de uno a través del otro desde uno a través del otro y pues como no hay más allá pura sombra lo que se preocupa lo que se procura es poner un poco de tono oscuro nada más puede ser negro incluso y puede ser hasta más ancho que es lo más común algunas veces las sombras son tan intensas que uno no tiene más que poner color negro algunas partes son muy intensas aquí por ejemplo donde he puesto esta parte también lleva un poquito de negro con el siena tostado que ya había puesto y recuerden que estoy usando un pincel redondo ya sea uno tiene ciertas intereses o preferencias para algunos pinceles que aunque se han puesto viejos ya uno lo sigue utilizando con mucha frecuencia es el caso de este pincel que estoy usando ahorita que es un pincel ya bastante viejo que me gusta mucho usarlo el café siempre verdad el siena sombra tostada que es este caso va a ser bastante común en piezas como estas donde se ha secado mucho la fruta porque aquí es donde va pegado propiamente al tallo de la fruta y entonces claro una vez que se corta se seca inmediatamente y tiende a ser un color a veces siena tostado a veces sepia y a veces hasta negro entonces hay que tener todos esos colores a mano para poder trazar esas tonalidades que exige la fruta en estos casos bueno ya esa parte está lista lo que me queda son unos ligeros detalles en la fruta y un poco de sol en este caso pueden trazarse líneas un poco arbitrarias siempre por supuesto manteniendo un control en cuanto al color y en cuanto a la forma digo arbitrarias porque se traza en dirección contraria tal vez y se pueden lograr efectos como los que hay aquí algunos detalles en la fruta que rompen con ese detalle casi académico que algunas veces uno quiere pintar y aplicar pero cuando se trata de una forma más espontánea la pieza adquiere un mayor valor porque como que uno le imprime parte de lo que uno quisiera por la rapidez con la que quiere pintar entonces procure muchas veces no excederse en los detalles y más bien romper un poco con esa tendencia que uno tiene que es natural de tratar de poner mucho detalle en realidad hoy en día no es tan importante a menos que usted sea o quiera ser un pintor hiperrealista y eso cambia las cosas porque ahí es donde entra en juego eso sí el excesivo detalle en las piezas que uno pinta va a ir más allá incluso de la pieza misma en la realidad por eso le llaman hiperrealismo bueno aquí es nada más detallar algunas partes que si son un poquito más oscuras buscar eso sí que la pieza esté bien bien rellena y oscurecer en algunas áreas que nos va a servir para rescatar un plano de otro e indicar que hay una fruta que está adelante y hay otra fruta que está detrás en cuanto a estos bananos no hay problema porque son pertenecen a una misma a una misma mano y los tres ustedes han podido apreciar que son tres van una unas que dominan más como en este caso esta pieza pero esta otra está más oculta y lleva un tono de sombra que lo caracteriza que es esta parte de aquí fundamentalmente la sombra que tenemos aquí que ya voy a pintar es una parte muy delicada y que yo necesito rescatar bien la sombra que hay en la superficie no la sombra que hay en las en las frutas es en la superficie la que más me preocupa entonces aquí lo que hago es reforzar con un poquito de amarillo oscuro para lograr el detalle propio de la textura de cada pieza y en esta otra un detalle mínimo ya espontáneo eso sí de sombra al igual que acá para rescatar cada una de las partes eso sí voy con un poquito de siena sombra tostada y un poquito de negro para estas partes finales vamos a ver si lo puedo captar bien que son bastante oscuras tienen una forma específica pero hay que observarlas bien cada uno de los pintores o dibujantes que se ponen a hacer frutas o vegones tienen la obligación porque es una obligación en cada uno de nosotros cada vez que pintamos algo de observar con detalle cómo es que se compone la figura que estamos pintando no podemos estar pintando a medias sin conocer el objeto en sí entonces lo bueno es si vamos a pintar una botella de vino por ejemplo con color ámbar oscuro es su obligación como pintor revisar esa pieza cómo es cómo es la etiqueta que lleva qué colores tiene qué formas tiene para luego pintarlas y ofrecerle al espectador algo partiendo de una pieza de la realidad muy detallada pero eso sí usted la transforma en lo que quiera en una forma distorsionada o como sea pero lo importante es ese conocimiento de lo que vamos a pintar antes de hacer cualquier cualquier cosa con esa pieza bueno tengo un poquito de azul aquí que eso es lo que me va a servir para la sombra ya que tengo casi todas las otras partes trazadas yo siempre uso los papeles sobrantes que están en las afueras del cuadro que estoy pintando para ir probando los colores e ir limpiando el pincel es muy común que yo haga eso porque aquí no tengo mucho espacio para poner papeles adicionales ni mucho menos entonces me gusta siempre apoyarme en lo que tengo yo para para darle el marco blanco a la pintura que estoy haciendo entonces aquí lo que me queda es aclarar un poquito la sombra proyectarla bastante no hacerla excesivamente fotográfica ni mucho menos agregarle al azul un poquito de negro para oscurecerlo mucho más aún especialmente la zona que hace más contacto que es esta de acá y luego la proyección hacia atrás algunas veces se pone difícil pero se tiene que conservar la calma para poder hacer la forma correcta también es que tiene un poquito de amarillo tiende a ponerse verdosa la sombra hay sombras de rebote también perdón luces de rebote que se ponen en las piezas que estamos pintando aquí no se ve mucho si lo hay claro pero como la luz no es demasiado intensa es que si lo fuera si fuera muy intensa si se produce una luz de rebote que es la luz de la superficie en donde están puestos los objetos que pega en la sombra de las piezas que hemos pintado esa luz de rebote la he dibujado yo varias veces aquí a lápiz y también la he pintado nunca la he explicado con mucho detalle cuando las pinto si cuando las dibujo que es muy importante conservar si yo tuviera que poner más sombra en este banano de aquí pondría la sombra a partir de aquí dejando unos tres milímetros sin poner sombra para que este tono de aquí que hace más claro y diera la la idea de que es la luz que se proyecta aquí rebotando en la fruta bueno voy a ver si puedo avanzar un poquito más porque ya se me está acabando mucho el tiempo les recuerdo mis cursos de arte para aprender a pintar y a dibujar allá en Curridabate en Lomas de Allargo yo tengo curso los sábados todo el día y tengo curso los lunes también para jóvenes y adultos pero también hay cursos para niños los sábados los miércoles en la tarde los viernes en la tarde y les digo el sábado todo el día para niños desde los seis años para que aprendan todas las técnicas desde ya y también aquellos muchachos que quieren hacer el examen de admisión para ingresar a la Universidad de Costa Rica yo los preparo con mucho gusto por eso sí tienen que llegar con mucha anticipación porque son muchos los que hacen el examen de admisión de Bellas Artes a ese me refiero el examen de admisión de Bellas Artes y entonces se requiere mucho tiempo para prepararlos lo han hecho el año pasado lo hicieron cinco y por dicha los cinco ganaron el examen después de haber pasado por los cursos míos bueno vamos a ver esta pieza que tiene un tono más oscuro aquí lo hace especialmente en la parte que tiene más contacto con la fruta recordemos que en cuanto la fruta se separa de la superficie que es este caso de aquí ya la tonalidad no es tan estrictamente oscura sino que se va aclarando mucho más siempre hay un detalle aquí que hay que conservar yo he dejado manchado la zona aquí para que ustedes vean que es más rico dejarlo así se ve mucho más espontáneo y no se compromete tanto la pieza que estamos pintando vamos a ponerle la firma por alguna parte tal vez acá y con eso indico que se acaba la pintura y invitarlos también a que me visiten en facebook.com rayainclinada dibujando con Arcadio y visiten mi tira cómica facebook.com rayainclinada tira cómica Wenceslao para que puedan disfrutar de muchas de las tiras que estoy produciendo ya para varias partes donde se están publicando de hecho aquí en la revista Contrapunto del Sistema Nacional de Radio y Televisión también se publican las pueden ver ahí y se están publicando fuera del país ya en varias partes también me pueden seguir en Twitter es con el nombre de arroba cartoon Arcadio aquí está la figura ya el acuadrito ya totalmente pintado esa era la acuarela que quería mostrarles hoy de cómo se pintan unas frutas con un tono amarillo más intenso con la mezcla del verde con un fondo azul ultramarino mezclado con un poco de Prusia también ese tono de esos bananos que son con un amarillo que yo usé Camboya pero puedo usar cadmio o puedo usar limón para que quede con un tono mucho más acertado les agradezco muchísimo su compañía y les recuerdo que siempre hay un tiempito para pintar 一次 me nos vemos may y tardes